Laudes del Lunes, cuarta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante 40 años. Aquella generación me repugnó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Estaba al Alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre. Y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica. De su propia luz divina. La sábana de la muerte. Dejada en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba. Pero ella no lo veía. Estaba al Alba María. La fiel esposa que aguarda. Mueva al Espíritu a Laura. En el jardín de la vida. Las flores huelen la pascua. De la carne sin mancilla. Y quede quieta la esposa. Sin preguntar ni fatiga. Ya está delante el esposo. Venido de la colina. Estaba la Alba María. Porque era la enamorada. Amén. Salmo 89. Antífona 1. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Aleluya. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Antes que naciesen los montes. O fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo. Diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia. Son un ayer que pasó. Una vigilia nocturna. Los siembras año por año. Como hierba que se renueva. Que florece y se renueva por la mañana. Y por la tarde la ciega ni se seca. Como nos ha consumido tu cólera. Y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti. Nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera. Y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años. Y el más robusto hasta ochenta. La mayor parte son fatiga inútil. Porque pasan a prisa y vuelan. Quien conoce la vehemencia tu ira. ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años. Para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia. Y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste. Por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción. Y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor. Y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Aleluya. Cántico de Isaías 42, 10 a 16. Antífona 2. Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene. Las islas y sus habitantes. Alegres el desierto con sus tiendas. Los cercados que habita Cade. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido. Mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba. Más ahora grito como la mujer cuando da luz. Jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos. Por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Aleluya. Salmo 134. Antífona 3. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Aleluya. Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor. En los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque él se escogió a Jacob. A Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande. nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace. En el cielo y en la tierra. En los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto. Desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios. En medio de ti, Egipto. Contra el faraón y sus ministros. Hidió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Aleluya. Lectura breve. Romanos 10, 8b, 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque, si proclamas con tu boca a Jesús como Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación. Y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó de madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona, yo soy el buen pastor, que apaciento a mis ovejas. Y doy mi vida por ellas. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, yo soy el buen pastor, que apaciento a mis ovejas. Y doy mi vida por ellas. Aleluya. Preces. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian. Acudamos a él diciendo. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en él. Mundo. Renueva todas las cosas con la fuerza de tu espíritu. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos. Para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Ya que nos llamas hoy a tu servicio. Haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia. En favor de nuestro hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. O Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva tus fieles en continua alegría. Y concede los gozos del cielo, a quienes has librado de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la Hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el audes de mañana.